Música Me parece muy bien de parte del señor alcalde y pues gracias a eso pues tenemos mejores vías peatonales y calles para transitar y para poder caminar con los hijos en bicicleta Me parece un lado como bueno porque hay parte que uno no puede caminar porque el espacio público está ocupado Ya podemos transitar, ya podemos ir de los niños a grados de la mano y sé que no se nos van a perder y además pues cada cosita en su lugar para que podamos avanzar nosotros hacia el mejor futuro de verdad Por un lado ha sido muy bueno porque ya uno no tiene que abrirse hacia la calle y no pasar por donde uno debe pasar, por donde debe pasar el ser humano como la persona que somos Como tener esa, como le dijera yo, esa convivencia con aquella persona de pasar por donde uno debe pasar Bueno porque ya hay, la gente puede andar ya más tranquilamente, hay menos cojeción, si me entienden, entonces uno ya puede sinceramente andar más tranquilo Ahora puede ir al comercio con toda la tranquilidad de que uno puede llevarse un niño y sabe que puede caminar por los andenes Que era algo que uno no lo podía hacer, que tenía que tirarse uno a la carretera para poder uno caminar en el comercio Si, es algo bueno que ha hecho el señor alcalde Pues por un lado se evita de pronto un accidente, si, porque antes uno andaba prácticamente por la calle Y cuando uno llega de pronto menores de edad, evitar de pronto un accidente de los niños Las personas podemos caminar mejor por el sector comercial y en cuestión de seguridad pues sería mucho más viable Hay mejor control en los vendedores ambulantes y pues la movilidad es mejor, mucho mejor dado que los peatones van a poder caminar Y vamos a estar tranquilamente